El precandidato por el Partido Demócrata, Mike Blomberg, anunció que se retiraría de la carrera por la candidatura la mañana siguiente de que obtuviera resultados muy pobres en las votaciones del supermartes. A pesar de las fuertes sumas de dinero que el candidato inyectó en la campaña, en transmisiones de comerciales en los estados en los que competiría la tarde de este martes, no le fue posible concretar su victoria y solo conquistó la Samoa americana. En el resto de los estados, su máximo puntaje fue de un 20% de las preferencias en el estado de Colorado. Blomberg mencionó que quedarse en la competencia hará difícil concretar la derrota de Trump. Hasta el momento, no ha emitido ninguna preferencia al respecto de qué candidato recomendaría a sus seguidores votar en los siguientes estados, aunque él mismo fue fuertemente criticado por todos los que se mantienen en la carrera. Al inicio de su carrera por la presidencia, algunos críticos comentaron que el multimillonario sería el único con la capacidad de enfrentar a Donald Trump, ya que ambos conocían el medio de los negocios y los pactos políticos que conllevan, aunque finalmente su campaña de precandidato no logró despegar lo suficiente.